Tal como lo establece el acuerdo firmado entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Planificación, CEPLAN, y en cumplimiento al mismo, en un significativo acto realizado en la Escuela República del Paraguay de Tegucigalpa y con la presencia de varios de los directores y docentes de centros educativos del municipio del Distrito Central, ambas secretarías les entregaron fichas didácticas. Las fichas fueron preparadas por especialistas de ambas entidades gubernamentales, así como de los docentes que laboran de forma activa en el Sistema Educativo Nacional y contemplan una estrategia de inclusión de los postulados de la Ley de Visión de País y Plan de Nación, la misma que a partir de ahora se enseñará a través de la Asignatura de Ciencias Sociales en todos los centros educativos que tienen alumnos de primero a noveno grado. Y eso es justamente lo que estamos hablando hoy, de planificación, de gestión, de la capacidad que puedan tener estas niñas y niños al ser adultos, de poder diferenciar una misión, una visión, un plan, un proyecto. Hay dos cosas importantes que en las escuelas debemos recuperar en este sentido, como muchas otras. Estamos convencidos que las aulas son el mejor lugar para promover la identidad de nuestro país, el mejor lugar para prevenir la violencia, la delincuencia, el mejor lugar para recuperar los conceptos de familia que en el momento perdimos, pero también son el mejor lugar para aprender de planificación. Lo que estamos compartiendo hoy al incorporar estos contenidos en la formación de las niñas y de los niños. Hay dos elementos importantes que yo quiero compartir con ustedes que vale la pena tenerlos en mente siempre y eso va desde el presidente de un país, un secretario de Estado, el director de un centro educativo y cualquier persona que esté al frente de una empresa, de una institución y de una familia. La planificación y la competitividad o la competencia o las herramientas para poder enfrentarlo. Así, este proceso que la Secretaría ha iniciado, evaluar y capacitar para mejorar competencias, nos va a dar niños y niñas como jóvenes el futuro con la opción de poder enfrentar, de poder competir y no necesariamente ingresar siempre a las actividades laborales o a puestos importantes a través de terceros y que no sea su formación. Entonces, ¿para qué educamos? Si entregamos habilidades, destreza y conocimiento, y en el momento que las necesitamos no podemos competir, entonces, ¿para qué educamos? Cuando un joven ingresa de la universidad le pregunta a su padre, ¿conoce a alguien en una empresa o en el Estado que me puede dar empleo? Él debería preguntar, ¿conoce de las convocatorias a concursos para ingresar a ser funcionario del Estado? O, si en alguna empresa hay una vacante y van a llamar a concursos para que yo pueda presentarme, es un tema estrictamente cultural. Que no lo vamos a cambiar de hoy para mañana, pero sí lo podemos ir cambiando en la medida que en la escuela se fomente la planificación y se fomente la competencia. Lo que ambas secretarías pretenden entonces con estos importantes instrumentos es que los niños y niñas que se formen en las escuelas y centros básicos oficiales se vayan familiarizando con la naturaleza y el espíritu de la misma visión de país. Con objetivos de mediano y largo plazo, se pretende ir incorporando dentro del Currículo Nacional Básico CNB los postulados de la ley. En educación no se puede avanzar sin medir y sin planificar y sin tener metas. Yo quiero compartir un par de cosas que están en el plan de Nación Misión de París que tienen que ver con educación. El plan de Nación Misión de París dice que cada año deben abrirse mínimo 100 centros de educación o pre-básica en Honduras. Para este gobierno, el presidente Lobo, debieron abrirse 400 centros de educación pre-básica. A la fecha se han abierto 1.200 centros de educación pre-básica en cuatro años. Un 300%. Claro, son centros CSP, son alternativos, son centros flexibles. Pero de no tener ningún acompañamiento, a tener una voluntaria, a tener un equipo, a tener un año, eso significa que estos niños que hoy suman ya el 64% de los niños, en duda tienen ya educación pre-básica, pero hace poquitos años teníamos 21%. Con las fichas didácticas, se pretende que todos los docentes inculquen en los alumnos los conocimientos sobre el plan de Nación. La meta es que al hacerlo desde las escuelas, para los años 2022 y 2038, los que ahora son escolares, para ese tiempo serán los adultos responsables de la observancia y el cumplimiento de lo establecido en la ley antes mencionada. Ese proceso de colocar cuáles son los objetivos de la vida y qué se va a hacer para alcanzar esos objetivos, a eso se le llama planificación. Y cuando una persona planifica su vida, créanme, que no solamente tiene más bienestar, sino que además duerme tranquilo. Si en este momento usted tiene problemas de sueño, tiene problemas porque ya viene el cobrador, pidiéndole ya, que le pague. O tiene problemas porque las cosas que en este momento se están proponiendo no le están saliendo, es porque seguramente algún problema de planificación tuvo en su vida. Algo malo estamos haciendo o hemos hecho en la vida y por eso tenemos problemas en este momento. para que los niños y las niñas ya desde pequeñitos y pequeñitas tengan objetivos bien definidos, tengan metas claras y aprendan que solamente trabajando con ahínco y con disciplina esas metas se pueden conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!